Yo soy Diana Cortés, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética en Aprende en Casa 3. Con el estudio de los temas que aquí presentan podrán desarrollarse como personas capaces de mejorar su vida y contribuir al bienestar propio y al de su comunidad. En esta sesión identificaremos argumentos y valores en los que se fundamenta nuestra pertenencia a la humanidad, en los que podremos sostener compromisos para participar en una sociedad global. Tengan a la mano todo aquello que requieren para escribir y registrar las ideas principales, así como dudas, inquietudes o pensamientos que les surjan para poder comentarlos con sus padres, maestra o maestro, a sus compañeros y compañeras. Comencemos recordando que pertenecemos a diferentes núcleos sociales. Seguramente identifican que forman parte de una familia, de un grupo escolar o de un grupo de vecinos, pero ¿se sienten parte de su localidad, entidad, nación y de la humanidad? Probablemente sí. Con las personas de su comunidad comparten algunas semejanzas como el tipo de comida, de vestimenta y de idioma. En algunos casos se comparte el tipo de música o las tradiciones y costumbres. Además de nuestra familia, pertenecemos a diversos grupos más amplios, entre los cuales están la escuela, la comunidad, el municipio, la entidad, el país y la humanidad. Cada persona se identifica con algún aspecto o aspectos de los grupos a los que pertenece y que, a su vez, se distinguen de otros grupos, aunque en varios casos las diferencias han sido motivo de desigualdades. Antiguamente se exaltaban las diferencias con las personas de otros lugares y los grupos de personas tendían a confrontarse con quienes eran de pueblos o regiones distintas a las suyas. Se anteponían las diferencias y se fomentaba el orgullo local, regional o nacional y, en función de ello, se llegaba incluso a agredir o violentar hasta someter a las personas con las que no se identificaban. En los siglos XVIII y XIX, cuando la mayoría de las naciones se conformaron, existía la tendencia a resaltar los aspectos que daban identidad a las y los habitantes de un país. Pero esto, en ocasiones también fue tomado como motivo para fortalecer prácticas de xenofobia, como el caso del antisemitismo, que se presentó en varias partes del mundo, pero que en algunos países de Europa tuvo consecuencias muy graves en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero las expresiones de rechazo hacia otros pueblos ya se presentaban desde hace muchos siglos. Cuando los pueblos se desconocían entre sí, el temor se apoderaba de las personas y, por miedo, se les rechazaba, negaba y consideraba diferentes. Es el caso de las sociedades antiguas y también en el periodo conocido como la Edad Media. Los pueblos veían a los otros pueblos como diferentes y solo podían ser sus aliados o sus enemigos, pero no se consideraban parte de un mismo núcleo. ¿Se imaginan lo que era en aquellos tiempos ver llegar a una persona de otro color de piel, cabello y ojos muy diferentes, con vestimentas distintas y, sobre todo, hablando con un lenguaje desconocido? El temor a lo desconocido es algo totalmente normal. Formamos parte de una especie creativa que piensa, sueña y transforma. Todo lo que hace algún hombre o una mujer en algún lugar del planeta puede beneficiarnos o perjudicarnos a corto o largo plazo. ¿Qué piensan de esa frase? Refiere a que somos seres humanos. Lo que sucede a un ser humano, hombre o mujer, afecta, de alguna manera, a todas y todos, además de que, por el hecho de ser seres humanos, podemos ser sensibles a las situaciones de otras personas. Pero volvamos al repaso de la historia. Con el Renacimiento, los pensadores volvieron a mirar a la persona como un ser valioso por sí mismo. Se acuñó el concepto de humanidad para hablar de toda la especie humana y, paulatinamente, los pueblos se han reconocido cada vez más como semejantes. Actualmente, las tecnologías nos permiten un mayor conocimiento de otros pueblos y, por ello, resulta mucho más fácil comprender las grandes semejanzas entre los diferentes pueblos, reconociendo las diferencias. Incluso ahora entendemos que las aparentes diferencias, en el fondo, son semejanzas, porque responden a los mismos intereses o las mismas necesidades. Así vemos que todas y todos tenemos algo en común. Somos humanos y compartimos el mismo origen, semejantes deseos y aspiraciones. También se debe reconocer que todos los seres humanos tienen una base genética común, por lo que desde hace tiempo se ha cuestionado el término raza. ¿Lo recuerdan? Generalmente se usa en un sentido despectivo o insultante, por lo que es importante dejar de usarlo. Es así que tornamos a mirarnos como hermanas y hermanos y, a partir de ello, convivimos, apegados a valores humanitarios como la paz, la libertad, la igualdad, la justicia, legalidad, la solidaridad, el bien común, la diversidad, el pluralismo y la tolerancia. Las personas, al saber si sentirse parte de un grupo social, desarrollan un sentido de pertenencia que implica tener una actitud consciente respecto de otras personas, con quienes se identifican y comparten gustos, costumbres y valores como el respeto, la solidaridad y la tolerancia. La pertenencia a uno o varios grupos une a las y los miembros de una comunidad y les da cohesión social cuando comparten gustos, intereses, tradiciones y metas a futuro. La hermandad humana, de acuerdo con los datos de la ONU, se compone de 194 países y casi 7.700 millones de personas en 600 grandes ciudades. Se calcula que sobreviven 4.200 religiones y 7.000 idiomas, así como 1.121 sitios patrimoniales, algunos son culturales y otros naturales. Pero cada rincón de la tierra y cada persona que lo habita forma parte de un mismo planeta que compartimos con otras especies. Si viajáramos por el universo y pudiésemos ver la tierra desde lejos, ante otros mundos nos resultaría más fácil comprender que todos los seres humanos somos parte de una misma familia. Y eso nos ayudaría a ver nuestras semejanzas antes que nuestras diferencias. Como habitantes de un mismo planeta, es necesario que valoremos que habitamos un mismo hogar en el que todo está relacionado. Los ecosistemas sustentan a las especies vegetales. Ellas, a su vez, lo hacen con las especies animales y las especies animales lo hacen con los ecosistemas. Los humanos, de igual forma, dependemos las unas de los otros y viceversa. Regiones enteras se vinculan entre sí y sustentan unas a otras. A esto es lo que Marshall McLuhan le ha llamado la aldea global. Somos aldeanos de un mismo planeta. Lo que antes parecía inmenso lo hemos descubierto finito, limitado. Los problemas que nos parecían ajenos ahora nos damos cuenta de que nos involucran en sus causas, en sus efectos y en sus soluciones. La sociedad ya no es un conjunto de sociedades que se aislaban con muros y fosas como en la Edad Media. Ahora se intensifican los intercambios, el comercio, la colaboración científica. Las fronteras se cierran para contener los flujos migratorios, pero se abren a los productos. El dinero tiene cada vez menos fronteras. Estamos ya en una sociedad global. Los esfuerzos por elevar la calidad de vida y reducir la precariedad que encierra la pobreza y el hambre han hecho que los gobiernos y las sociedades en general se empeñen en atender las necesidades humanas. A este proceso de mejora en la calidad de vida se ha llamado desarrollo. Por una parte, el desarrollo ha implicado el incremento de la producción agrícola. La construcción de escuelas, hospitales, carreteras y servicios. La mejora en los niveles de vida de algunos grupos de la población, con mejores ingresos y mayores comodidades. Pero también ha provocado efectos nocivos sobre el planeta, como el agotamiento de recursos naturales, el cambio climático y el aumento de las desigualdades. Desde la década de 1960, el Club de Roma, hizo ver que la humanidad enfrentaba un dilema, priorizar el desarrollo o preservar al planeta. Actualmente, ese dilema continúa vigente. Aún cuando se ha apostado por acciones de desarrollo con sustentabilidad, lo cierto es que las amenazas climáticas siguen avanzando de forma irrefrenable. Para que la humanidad pueda satisfacer sus necesidades y sobrevivir como especie, primero requiere atender las necesidades del planeta. Es necesario que la humanidad cobre conciencia de ello y todas y todos adoptemos nuevos estilos de vida que concilien la atención a las necesidades de cada ser humano con las de cada especie, animal o vegetal, y con el equilibrio de los ecosistemas. Es por ello que podemos reconocer la importancia de la lucha por el ejercicio y promoción de los derechos humanos. Estos permiten a las instituciones internacionales y nacionales dar sentido a las acciones a favor de todos y todas. Un ejemplo son los objetivos 2030 de la UNESCO, con los que se espera contribuir a reorientar los esfuerzos de pueblos y gobierno a favor del planeta. Para comprender mejor estos fundamentos, veamos y escuchemos la siguiente cápsula. En México, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En una sociedad democrática, toda persona tiene derecho a disfrutar de bienes como la vida, la libertad o la integridad, que favorezcan las condiciones mínimas para vivir con dignidad, justicia, libertad, paz e igualdad. Aunque los derechos humanos están comprometidos en las normas jurídicas y en numerosos textos oficiales de México y el mundo, la tendencia de los gobiernos a violarlos hace necesario emprender actividades para exigir su respeto. Esta tarea es un derecho de toda persona, es también un deber de los estados y de la comunidad internacional. Es de suma importancia conocer las obligaciones de las autoridades en cuanto a derechos humanos y saber a qué instituciones podemos acudir en caso necesario. Pero no basta con hacer que las autoridades trabajen a favor de los derechos humanos. Pertenecer a una comunidad nos exige participar, convivir con sus miembros. Por eso es necesario tener la mejor disposición para conocer a personas de otros lugares, permitirnos la oportunidad de entrar en ese mundo desconocido que son las y los otros, como lo hicieron las y los jóvenes de la siguiente cápsula. Estoy nervioso. ¿Ustedes no? Hacer una videollamada con alguien que no conozco. No sé de qué vamos a hablar. Yo estoy emocionado de hablar con Tayari. Pertenece a una comunidad de Huichol. Tengo tantas preguntas que hacerle. Quiero saber sus costumbres, su arte. Le pediré que me enseñe algunas de sus palabras en su lengua. Yo hablaré con Patricia, una alumna de la comunidad española en México. Quiero preguntarle por qué se vino a vivir aquí. Si le gusta. Y qué extraña de España. ¿En qué se parece nuestro país? Y el suyo. A mí me tocó contactar a Ayana. Ella vive en la costa chica de Oaxaca. Espero que hable mucho porque no tengo ni idea de qué le voy a decir. Tranquilo, Diego. Ya encontrarás de qué hablarle. Seguro que tendrá mucho en común. Es hora de hacer las videollamadas. Vayamos. ¿Qué tenemos en común todos los grupos humanos? ¿Qué nos distingue unos de otros? Fenómenos económicos y políticos como la globalización promueven el desplazamiento de personas, incluso familias, a países diferentes del suyo, donde encuentran prácticas culturales muy distintas de las propias. Lo cual hace que las sociedades contemporáneas sean más complejas y nos obliga a encontrar estrategias para mejorar la convivencia. Qué interesante es conocer a personas de otros lugares. Me di cuenta de que teníamos diversas tradiciones porque pertenecemos a grupos culturales diferentes. Tayari me contó sus costumbres. También hablamos de que en México hay muchos pueblos indígenas. Patricia y yo comentamos que hay tradiciones mexicanas que se parecen a algunas de España. Ayana se siente muy orgullosa de pertenecer a la comunidad afromexicana. También dice que no solo somos mezcla de indígenas españoles, sino que en nuestras venas corre sangre africana. Al igual que estas y estos jóvenes, cuando tenemos la ocasión de conocer a personas de otros lugares, descubrimos otras formas de vida. Nos enteramos de problemáticas que se viven que pueden ser semejantes o diferentes de las que tenemos nosotras y nosotros y aprendemos otras formas de atender necesidades semejantes a las nuestras y con ello descubrimos que pertenecemos a una misma humanidad. El encuentro con otros rostros de la misma humanidad nos exige cultivar habilidades para la interculturalidad, basados en valores fundamentales, como lo veremos y podremos escuchar en el siguiente video. En un mundo caracterizado por migraciones e intercambio de bienes y servicios en todas las sociedades, no hay una nación que viva ajena o ignore estos fenómenos sociales, políticos y económicos. Ante este escenario, es importante desarrollar habilidades para la vida intercultural y saber cómo actuar cuando coincidimos con una persona proveniente de una cultura diferente de la nuestra. Nuestro comportamiento, nuestras ideas y hasta nuestros sentimientos están influidos por diversos factores culturales. Por ejemplo, los valores, las creencias, las tradiciones y las costumbres que se manifiestan en nuestro actuar cotidiano. Así, la cultura se transmite por medio de lo que hacemos, decimos, pensamos y cómo lo expresamos. Estas diferencias permiten tener una gran variedad de concepciones del mundo, con discrepancias y similitudes. En la medida en que reconozcamos que todas las personas tenemos derechos, somos dignas y valiosas y practiquemos valores como la empatía, el respeto, la solidaridad y la tolerancia, el mundo mejorará, pues los seres humanos construimos relaciones con otras culturas, pueblos y naciones, aún con significativas desigualdades. La humanidad es una sola, pero a lo largo y extenso de las diferentes regiones del planeta presenta serias desigualdades y multiplicidad de problemas y retos que enfrentar. Como bien se señaló en este segmento, a pesar de esas diferencias, las poblaciones se encuentran y conviven. Y hoy más que nunca, esa convivencia es una gran necesidad, pues los retos del siglo XXI nos demandan esfuerzos coordinados a nivel planetario. Pero, ¿de qué retos estamos hablando? ¿Cuáles son los retos que enfrenta la humanidad actualmente? Veamos y escuchemos la siguiente explicación. Entre los retos globales del presente siglo se suelen mencionar aquellos que repercuten de manera directa sobre los sistemas naturales del planeta, como la contaminación del aire, del agua y del suelo. El cambio climático global, con toda una serie de consecuencias presentes y futuras, como la modificación de la temperatura promedio del planeta, el incremento de las lluvias en ciertas regiones y el agudizamiento de las sequías en otras. La intensificación de la fuerza de los huracanes, así como la pérdida de la diversidad biológica a nivel de genes, de especies y de ecosistemas. Pero, ¿cuáles son los desafíos globales que tienen que ver con el mundo social? Los desafíos globales actuales también ocurren en ámbitos propios de las poblaciones humanas. Así es que hay retos socioeconómicos como el hambre, la pobreza y la miseria en que sobrevive media humanidad. Como consecuencia de tal situación, se presenta un proceso que constituye otro desafío actual. Nos referimos a las cada vez más grandes y frecuentes oleadas migratorias internacionales. En relación estrecha con estos aspectos está la presencia de un mundo sobrepoblado y, paradójicamente, en muchas regiones, envejecido. En el aspecto político tenemos el gran desafío de crear una gobernanza global que apunte hacia un mundo menos polarizado. Los actuales organismos internacionales toman las principales decisiones que repercuten a escala planetaria y han privilegiado desde hace décadas los aspectos económicos, lo que ha contribuido a una abismal asimetría entre los ricos y los pobres del planeta. De tal manera que el gran reto de la gobernanza global consiste en virar de decisiones que alientan la ganancia económica de ciertos grupos hacia decisiones que contribuyan a la mejoría en las condiciones de vida de los enormes sectores sociales desfavorecidos. En el aspecto cultural, uno de los retos actuales más urgentes estriba en la necesidad de respetar los valores culturales de cada grupo social por encima de la homogenización que la globalización económica promueve. El desglose que acabamos de ver muestra cómo los retos se suceden entre el ámbito ambiental y el mundo social. ¿Cuál de los que se mencionaron les pareció el más apremiante? ¿Con cuál de ellos se sienten vinculadas o vinculados? ¿Cuál es visible o afecta a su comunidad? Seguramente que alguno de ellos les parece más cercano. La forma en que cada quien participa como parte de la humanidad es asumiendo los retos locales que tienen implicaciones globales. Veamos y escuchemos con más detalle este principio. Los problemas por la contaminación y la sobreexplotación de recursos no son nuevos. Desde el siglo pasado, en los años 60, la comunidad científica empezó a alertar sobre el deterioro del medio ambiente a causa de las actividades humanas. Ante este panorama, en 1969, el estadounidense David Brower decidió fundar la organización no gubernamental Amigos de la Tierra, con el propósito de reunir a personas de diferentes países para impulsar campañas en contra del uso de la energía nuclear y de la caza de ballenas. En el marco de esta organización se creó la frase, Piensa Global Actúa Local. ¿Qué significa esta frase? Esta filosofía expresa que todos los ciudadanos debemos relacionarnos directamente con los temas globales que afectan y comprometen el futuro de la humanidad y de esta manera identificar las acciones que podemos llevar a cabo para preservar el medio ambiente. Como aquí se dijo, ser habitante de esta aldea global nos exige involucrarnos con los temas que afectan y comprometen el futuro de la humanidad. En cada lugar, las acciones a llevar a cabo son diferentes, aunque todas armonizan entre sí. Por ejemplo, el manejo de los residuos sólidos es de interés general, aunque no serán las mismas acciones que llevan a cabo las y los habitantes de las costas a las que llevan a cabo las y los habitantes de los bosques, pero sí muy semejantes, debido a que, ya sea en un lugar o en otro, tienen en común el cuidado del medio ambiente. La actitud a favor de la humanidad y del planeta se muestra en los compromisos que asumimos y en las pequeñas acciones con las que atendemos esos compromisos. Estos aspectos se relacionan con el sentido de pertenencia. ¿Qué podemos hacer para cuidar el entorno? Respondan las siguientes preguntas. ¿Separan la basura? ¿Evitan contaminar el agua? ¿Apagan la luz cuando no la están usando? Además, debemos preguntarnos, ¿cómo hacen para ser dignas y dignos miembros de la humanidad? ¿Respetamos los derechos humanos de las y los demás? ¿Participamos en la solución de los problemas que afectan a nuestra localidad? ¿Ponemos en práctica los valores de cooperación, respeto y tolerancia hacia las y los demás? Poseemos el privilegio de disfrutar toda la herencia científica, tecnológica, cultural y ambiental que el planeta y la humanidad nos han heredado. Disfrutar de todos los bienes que ahora las gozamos nos transfiere el compromiso de velar por su continuidad para las generaciones futuras. La humanidad es un baluarte para todas y todos. Por ello, en el arte se han creado poemas, canciones y diferentes obras de arte para homenajear a la humanidad. El siguiente fragmento lo dedicamos a la humanidad. Es un poema hermoso del poeta César Tellería Oliva. Para ti, humanidad, fragmento. Para ti, humanidad, para ti, yo escribí estos versos. Para ti, porque en mi alma viven locos sentimientos. Quiero dejarlos salir, que empiecen a volar, para que puedan llevar mi mensaje a todo el mundo. Para todos los que luchan por el bienestar humano. Para ti, humanidad, para ti son estos sueños de tantos hombres que luchan por el bien y por la paz. Para darte con cariño lo mejor que ellos tenían. Hicieron sus obras buenas por amor a los demás y ellos ofrendaron sus vidas por alguna causa justa. Este fragmento es solo una probadita de esta hermosa poesía. Les recomiendo que busquen poemas y canciones dedicadas a la humanidad y las compartan con sus padres, maestras, maestros, amigas y amigos. Y que las disfruten. Pertenecen a una especie sin igual, la humanidad. Ser más dignamente humanos les hace parte de ella. La armonía personal que logren deberá reflejarse en una armonía con el planeta y con la humanidad. Aprender en casa es tan importante como aprender en la escuela. Lo fundamental es seguir en el camino de ser un mejor ser humano. Hasta la próxima, aquí en Aprende en Casa 3.